Santo, Espíritu Santo, Santo, enséñame ahora y a confiar en Ti. Llena de gozo mi alma y afianza Tu amor, Tu amor en mí. Santo, Espíritu Santo, Santo, enséñame ahora y a confiar en Ti. Llena de gozo mi alma y afianza Tu amor, Tu amor en mí. Ven Espíritu Santo, ven con Tus gemidos inefables, porque no sabemos orar como es debido. Pero si Tú oras en nosotros, nuestra pequeña plegaria retumbará en los cielos. Ven auxilio de los cristianos, ayúdanos a preparar el terreno de nuestro corazón para que obra nuestro Salvador. Ven dulce huésped de nuestra alma, para que nuestros costos y tristezas se transformen en júbilo por nuestro encuentro con aquel que sana nuestras heridas más profundas, las del cuerpo y las del alma. Aquel que es capaz de restaurar toda nuestra vida con una sola orden. Yo hago nueva todas las cosas. Ven Espíritu Santo, hace Tu morada en nosotros, porque de esa forma estaremos seguros de que no caminaremos en vano, de que no esperaremos en vano, porque nos aseguras la llegada del Amado. El que es nuestra esperanza verdadera. Esa esperanza que no quedará defraudada. Santo, Espíritu Santo, Enseñame a orar y a confiar en Ti. Llenar con gozo mi alma, y a finanza tu amor, tu amor en mí. sea por siempre bendito y alabado, 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 El Santísimo Sacramento del Altar Bendito y alabado sea Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Bendito y alabado sea Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Bendito y alabado sea Jesús presente en el Santísimo Sacramento del Altar sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén Ante la presencia de nuestro Señor Jesús vivo, obrante y actuante en esta Eucaristía ofrecemos este miércoles de ayuno, oración y caridad Acompáñanos Señor del Evangelio según San Marcos Unos días después, Jesús volvió a Cafarnaúm y se difundió la noticia de que estaba en la casa Se reunió tanta gente que no había más lugar ni siquiera delante de la puerta y Él les anunciaba la palabra Le trajeron entonces a un paralítico llevándolo entre cuatro hombres y como no podían acercarlo a Él a causa de la multitud levantaron el techo del lugar donde se encontraba y haciendo un agujero descolgaron la camilla con el paralítico Al ver la fe de esos hombres Jesús dijo al paralítico Hijo, tus pecados te son perdonados Unos escribas que estaban sentados allí pensaban en su interior ¿Qué está diciendo este hombre? Blasfema ¿Quién puede perdonar los pecados si no solo Dios? Jesús advirtiendo enseguida que pensaban así les dijo ¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? Tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu camilla y camina Para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados dijo al paralítico Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla y vete a tu casa El que era paralítico se levantó enseguida tomó su camilla y salió a la vista de todos La gente quedó asombrada y glorificaba a Dios diciendo Nunca hemos visto nada igual Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vivamos esta escena Cuatro hombres llevan a un paralítico ante Jesús Tal vez cuatro amigos que visitaban y daban de comer al paralítico Tal vez eran desconocidos Pero se compadecían con él Compasión Vivir la pasión del otro Jesús nos daba un segundo mandamiento Amarás a tu prójimo como a ti mismo Amar al otro es preocuparse por el otro Es vivir su dolor Su sufrimiento Compadecerse Y aquí Estos cuatro amigos Llevaban al paralítico ante Jesús Imaginemos todos los preparativos Cargar la camilla vaya a saber desde qué distancia Llegar a la esperanza y que de pronto No puedan ingresar por la multitud Pero recordemos Si no tenemos miedo Nada nos impide tener esperanza Estos hombres no tuvieron miedo Tenían esperanza Y no iban a quedarse afuera después de todo lo que habían hecho Tenían esperanza Por eso No importó la multitud Buscaron Y encontraron Cómo llevar a este paralítico Ante Jesús Abrieron el techo Y entraron por ahí Sin miedo Con esperanza Amar al prójimo Es actuar sin miedo Con fe Con esperanza ¿Cuántas veces Oramos por nuestros hermanos Para llevarlos ante Jesús? Amar a tu prójimo Amarlo Implica dar todo por él Aún si no lo conoces Y sobre todo Si su alma está paralizada Y no pueden llegar por sí solos Y no pueden llegar por sí solos ante el Señor Hacer lo que sea necesario Para que se encuentren con él Hacer un agujero en el techo No importa No importa Que se encuentren con él Pero ¿Y el costo? ¿Cuál será el costo de esto? ¿Cuánto costará romper el techo? Nuestro costo El tiempo El costo de movernos por él El costo de dedicar mis recursos por él Alguien habrá pagado por ese techo Pero lo importante Es que él llegue a Jesús No fue uno solo Fueron cuatro Y me hace pensar En los cuatro puntos cardinales O sea, todos La iglesia Toda la iglesia se suma en este proyecto Y a todos los proyectos Donde ponemos el amor por el otro Olvidándonos de nosotros mismos Cuando lo dejamos frente al Señor Ya nos desprendemos Solo Lo seguimos amando Pero a partir de ahora Es Jesús Quien se encarga Ahora es Él El que obra Porque solo Él puede sanarlo Y lo primero que hace Es sanar su alma Para después Poder sanar el cuerpo Antes Sana su alma Hijo Tus pecados Te son perdonados Ante la incredulidad De los fariseos ¿Qué es más fácil decir? Que se levante Pero Jesús Pero Jesús No solo dice Pues su palabra Que es palabra viva Que es verbo Y frente a esto Jesús Dice y hace Sana su alma Tus pecados Te son perdonados Y sana su cuerpo Yo te lo mando Levántate Toma tu camilla Y vete a tu casa Pensemos Por un momento En aquellos Que están alejados Y que tienen Esa parálisis En su alma Que no pueden Llegar a Jesús Y que tienen Su cuerpo Enfermo Sabiendo que tenemos La iglesia Apoyándonos Como los cuatro amigos Pues es el cuerpo Donde Jesús Es la cabeza Pidamos por ellos Pidamos Que su corazón Se abra Para que lleguen Al sacerdote Para que se reconcilien Con Dios Y así Dejen que el Señor Entre a su vida Y haga su obra En ellos Tomemos La camilla Y hagamos Nuestra parte Recordemos Que nosotros A veces Nos sentimos Cansados Y que por algún Momento Pensamos En dejar Todo Pero es el amor El que nos debe Mover Es el amor El que nos tiene Que dar la fuerza La fortaleza De levantar Esa camilla Porque el Señor Siempre está esperando Porque el siempre Quiere sanar A sus hijos Porque el nos cuida Porque el no duerme Porque el es nuestro guardián Nuestro médico Y espera A que lleguemos Espera A que estemos Frente a Él Y si no es por sus medios Es nuestra Responsabilidad Tomar la camilla Llevémoslo Ante Aquel Que no descansa Por salvar Nuestras almas Por sanar Nuestras heridas Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio El auxilio Me viene de ti Que hiciste El cielo Y la tierra Levanto mis ojos A los montes De donde me vendrá El auxilio El auxilio Me viene de ti Que hiciste El auxilio El auxilio El auxilio Y la tierra No duerme Mi guardián No duerme No duerme No duerme Ni reposa El guardián De Israel No duerme Ni reposa Mi guardián No duerme Ni reposa El guardián De Israel No duerme Ni reposa Mi guardián El Señor Está a mi derecha El Señor El Señor Me cuida De todo De todo De día Eso no me hará daño Ni la luna De noche De día Eso no me hará daño Por qué No permitirá Que resbalen Mi pie Mi guardián No duerme Mi guardián No duerme No permitirá Que resbalen Mi pie Mi guardián Mi guardián No duerme Mi guardián No duerme No duerme Ni reposa El guardián De Israel No duerme No duerme Ni reposa Mi guardián No duerme Ni reposa El guardián De Israel No duerme Ni reposa Mi guardián Del Evangelio según San Marcos Después llegaron a Jericó Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos Y de una gran multitud El hijo de Timeo Bartimeo Un mendigo ciego Estaba sentado Junto al camino Al enterarse de que Jesús pasaba El nazareno se puso a gritar Jesús Hijo de David Ten piedad de mí Muchos lo reprendían Para que se callara Pero él gritaba aún más fuerte Hijo de David Ten piedad de mí Jesús se detuvo y dijo Llámenlo Entonces llamaron al ciego Y le dijeron Ánimo Levántate Él te llama Y el ciego Arrojando su manto Se puso de pie de un salto Y fue hacia Jesús Jesús Le preguntó ¿Qué quieres que haga por ti? Él respondió Maestro Que yo pueda ver Jesús le dijo Vete Tu fe te ha salvado Enseguida comenzó a ver Y lo siguió Por el camino Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amarás a tu prójimo Como a ti mismo En la parte de como a ti mismo Está el interés De querer ser Sanados Nosotros mismos También pedir por mí Preocuparme por mí Si a esto sumo Que toda la iglesia Está rezando por mí El Señor No puede obrar Si yo No lo dejo No abro mi corazón Si no lo deseo Y aquí Nos ponemos según La lectura anterior En lugar del paralítico Pero ahora Estaremos en la piel De Bartimeo Un ciego Que estaba siempre A la entrada De Jericó Bartimeo Que ya había Escuchado El tumulto Cuando Jesús Salía de la ciudad Comenzó a gritar Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Su querer Su necesidad De que Jesús Lo sanara Lo llevaba a gritar Con toda su voz Aquí las situaciones Que nos encontramos A veces En nuestras comunidades Muchos Lo reprendían Para que se callara Para que no gritara Y él gritaba Más fuerte Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Muchas veces Tenemos esos momentos Donde gente Que nos rodea Tal vez sin intención Nos impide llegar A Jesús Para ser sanado Lo importante Es perseverar Es insistir Es seguir diciendo Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Fue tal Su perseverancia Que Jesús Dijo Llámenlo Y ahí aparece Otra parte De la comunidad Que te dice Anímate Él Te llama Como le dijeron A Bartimeo Unos Te hacen callar Otros Te animarán A que vayas a él Pero en medio De todo eso El querer Ser sanado Bartimeo Bartimeo lleno de emoción Da un salto Y deja Todo lo que tenía Todo lo que tenía Todo lo que tenía En su caso Todo lo que tenía Era su manto Su seguridad Su techo Su cama Todo lo que tenía Se desprendió de todo Porque él Lo llamaba Dio un salto Un salto De fe Abrir el corazón Escuchar A quienes te dicen Que él Te llama Y dar ese salto De fe Jesús le dice Tu fe Te ha salvado Pero antes Le pregunta ¿Qué quieres Que haga por ti? Y él responde Que vea Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Jesús Hijo de David Ten compasión De mí Jesús Hijo de David Hijo de David Ten compasión De mi Jesús Hijo de David Hijo de David Jesús Hijo de David Hecho de David Hijo de David todas las veces que Él nos llama todas las veces que alguien te dijo vamos a misa, vamos a la adoración vamos a orar todas las veces que hemos dicho que no cuando lleguemos frente a Él desprendámonos de todo dejar todo y dar ese salto de fe dejar todo lo que tenemos y quedarnos frente a Él Jesús nos preguntará ¿qué quieres que haga por ti? ¿qué le diremos? ¿descanso? ¿un auto nuevo? ¿una casa nueva? ¿qué le diremos? cuando Él te llama cuando Él golpea la puerta abrile Él te llama siempre por algún lado primero el corazón pero a veces por la poca fe nos llama por nuestros hermanos Él te llama para que des el gran salto de fe Él te llama para sanarte Él te llama para cuidarte y golpea tu puerta y golpea tu puerta y persevera tanto que a veces tanto golpear a esa puerta sus nudillos sangran pero a Él no le importa porque su sangre que es infinita que es sangre de Dios ya fue derramada una y otra vez Él ahora llama a tu puerta para quedarse con vos para curar tu ceguera para curar tu enfermedad abrile y déjalo entrar estoy a la puerta y llamo esperando a que me abrile ábreme que quiero entrar que estoy a la puerta y llamo el corazón que te he dado es morada que yo anhelo pero es tan digno y sagrado y sagrado que estoy a la puerta y llamo si me abres entraré y yo cenaré contigo si no me abres si no me abres seguiré afuera como un mendigo si me abres entraré y yo cenaré y yo cenaré contigo si no me abres si no me abres seguiré afuera como un mendigo llamando 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 abrile la puerta Él se quedará contigo esta noche, a cenar, a escucharte, a abrirle la puerta. Del Evangelio según San Marcos Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor. Se encontraba allí una mujer que desde hacía doce años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado alguno. Al contrario, cada vez se encontraba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba, con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó, ¿Quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó la verdad. Y Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando ya no influyen los demás, solo estoy yo y solo debo tener fe. fe como esta mujer, doce años esperando, viendo a todos los médicos que encontraba, quedándose en la ruina por pagar para sanarse y en realidad cada vez estaba peor. Había escuchado hablar de él. ahora es algo entre tú y él. En la intimidad ella escuchó hablar de él. ¿Tú has escuchado hablar de él o solo has oído? ¿Sabes ante quién estás? Solo entre tú y él. Ya no hay quienes te hacen callar o quienes te llaman. Él ya te llamó. Estás frente a él. Estás con él. Él te está escuchando. ¿Te animás a estirar tu mano y tocar su manto? Solo tú con él, pero en el medio del tumulto. Donde espera a todos y a cada uno. Donde llamó a todos pero a cada uno. te animás a ir con él en medio del tumulto y sinvergüenzas ni temores estirar tu mano y tocar su manto. Dice la palabra que él sintió cuando ella tocó su manto y ella sintió miedo por lo que pasó porque también sintió que algo en ella había cambiado. Pero Jesús que es maestro entre los maestros es el rey de todos los reyes es el señor de señores se dirigió a ella con el amor de Dios y le dijo hija tu fe te ha salvado vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Hoy es momento de que me anime a tocar su manto con fe quedar sanado de las heridas y enfermedades del alma y del cuerpo. Señor estiro mi mano y toco tu manto porque sé que si toco aunque sea la punta de tu manto quedaré sanado porque para ti nada es imposible nada es imposible si yo tengo fe fe en que nada es más grande que vos Señor te necesito necesito de tu amor si tengo fe no tendré vergüenza de levantarme de mi banco el día que pueda verte cara a cara y postrarme delante de ti en medio de la gente pero hoy aquí en casa sé que estás porque te he suplicado que estés porque te suplico que vengas y me llenes de paz amor esperanza aumenta mi fe para que pueda ser sanado para que tú puedas obrar con tu poder en mí y sanes mi cuerpo y mi alma por eso Señor hoy me animo a estirar mi mano y tocar tu manto para poder como aquella mujer quedar sanado aumenta mi fe Señor porque es esa fe la que me va a salvar Señor voy a ti entre medio de la gente a tocar tu manto tocaré el borde de tu manto Jesús Jesús sentirás que hay alguien a tu lado soy yo yo tocaré tocaré el borde de tu manto Jesús Jesús sentirás sentirás que hay alguien a tu lado soy yo mírame tal como soy perdóname Señor he pecado necesito tu salvación saname ahora toca mi enfermedad yo proclamo tu victoria sobre mí saname ahora saname ahora a ti me entrego yo te glorificaré toda mi vida saname ahora toda mi vida yo proclamo yo proclamo tu victoria sobre mí saname ahora a ti me entrego yo te glorificaré toda mi vida tú me dirás tu fe te ha salvado vete en paz 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 Por tu gracia Señor Hemos sido salvados Por tu amor y misericordia Somos sanados Señor Eres todo para nosotros No hay enfermedad más grande Ni tan alta Como para estar encima tuyo Señor Y tu Con la simpleza de todo un Dios Sin ver mis complicaciones Mis enredos Solo me dices Vete en paz Vete en paz Tu fe te ha salvado Vete en paz 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 Que la paz del Señor Nos cubra A todos y cada uno Confía Ten fe Ora Y espera Porque Él Viene A habitar En tu corazón Si con solo tocar Su manto Queda sanado Imaginate Que Él habita en ti Bendito seas Señor de la historia Señor de mi vida Glorificado seas Jesús Hijo de Dios A ti la gloria Y el poder Te alabo Y te bendigo Señor Por lo que ya es Ya has hecho en mí Bendito seas Precioso y hermoso Señor Que toda la gloria Sea para ti Toda la gloria Y todo el poder Y ahora Como tú me has dicho Mi Señor Me voy en paz Señor de la vida De la vida y de la historia Hemos compartido con vos Unos minutos de nuestra vida Vida que pasa Por lugares y momentos distintos En estos momentos también de dificultad Ante vos Señor Ponemos todas nuestras preocupaciones y temores Para que lo transformes en esperanza permanente Señor Jesús Señor Jesús Tu pueblo Tu pueblo Ha orado Tu pueblo Te ha venerado Tu pueblo Te ha bendecido Gracias Señor Por estar siempre con nosotros Bendito y alabado Sea Jesús Presente en el santísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Jesús Jesús sacramental Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Y a todos Los bendiga Dios Todopoderoso Y los acompañe Siempre Bendito y alabado Sea Jesús Presente en el santísimo Sacramento del altar Sea por siempre Bendito y alabado Jesús sacramental Alabado sea el santísimo Sacramento del altar Y la Virgen concebida Sin pecado original Y la Virgen concebida Sin pecado original Y damos a María Nuestra Madre La Señora de Luján Que extienda su manto bendito Sobre todo Sobre todo Sobre todo El mundo Sobre nuestra patria Sobre cada uno De los que conformamos Este suelo Sobre nuestra comunidad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Nuestra Señora de Luján Ruega por nosotros